Hola, quiero contarles que estamos aquí en la Feria de Diseño. Ha sido una experiencia maravillosa. Zona E con todas las marcas. Está Zona E con Weddings and Events, Zona E con Zona E Home, Zona E con Zona E Kitchen y Zona E con Zona E Flow. Así que no se la pierdan, esta feria está llena de creatividad, llena de buen gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!